Larga la noche volar, no hay que comer, aprendo a hibernar Recuerdo San Sebastián, Francia y Madrid, tiempos de libertad Larga la noche volar, a veces pierdes la fe, lloras y quiebras la luz Gritas que el mundo te faz Con la manada estoy Vine hasta aquí, viajo en el globo azul Crimen en la humanidad Vemos crecer Lo vemos concretar Larga la noche volar, a veces pierdes la fe, lloras y quiebras la voz Vine hasta aquí, viajo en el globo azul Ars 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 Gracias por ver el video